Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Los muchachos se alborotan Cuando la ven caminar Vamos a bailar la murga Que la trajo Willy Colón Y ahora los girasoles Le cantan de corazón Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Los muchachos se alborotan Cuando la ven caminar De la murga de Panamá Baila, baila, baila y verá De la murga de Panamá Tiro, tiro, tiro mamá De la murga de Panamá Qué rico va De la murga de Panamá Panamá, Panamá Panamá, Panamá Panamá, Panamá 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 Este es la murga de Panamá Tiro, tiro, tiro verá Este es la murga de Panamá Chico Lidia Chico Lidia Chico Lidia Chico Lidia Chico Lidia Chica Lidia La murga de Panamá Chico Lidia Chico Lidia Chico Lidia Chico Lidia Baila de Panamá Chico Lidia ¡Baila! 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 ¡Suscríbete al canal!